Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con TwinFenix Smart 8. Para eso necesitas conexión al Internet, obviamente, y luego hay que simplemente acceder desde aquí al centro de control, de esta manera, al deslizar el dedo hacia abajo, y aquí buscamos el ícono de escanar códigos QR. Si no te aparece aquí, hay que editar el centro de control, entonces pulsamos los tres puntos, luego pulsamos editar interruptor, más abajo buscamos esta opción escanar código QR, la añadimos al centro, la colocamos, por ejemplo, aquí, y ahora desde aquí podemos, en un clic, activar el escáner, y ya puedes escanar los códigos QR a través de la cámara de tu dispositivo sin problemas. Mocer que se apróbar el vídeo, te invito a comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.